Salmo de mirar, por más siento la costa del sol, piso en la región, las visitas de miel y de la luz, Siento al caminar toda la piel y américa en mi piel, y anda en mi sangre un río que libere mi voz. La Asociación Civil DITEC significa Discapacitados Independientes, Tercera Edad y Otros de la Comunidad. Surgimos en el año 2002 con Discapacitados Independientes, cuyos trabajos los presentamos en la Intendencia Municipal de Montevideo, donde se realiza una exposición donde van todas las asociaciones con discapacidad y presentan su trabajo anual. Nosotros comenzamos con artesanías. Años después se nos une la gente de tercera edad, también haciendo artesanías, pero comienza a evolucionar hacia otros talleres, o a incluir otros talleres, como sea el taller de plantas, el taller de humus, y sobre todo tenían la inquietud de trabajar en la informática, porque ellos, es decir, tenían sus familiares lejos y la forma de comunicarse era a través de la informática. Y luego, pasan los años, seguimos incorporando más talleres, como son los talleres de trabajos en madera y también talleres para trabajo en hierro. Música ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, nosotros, la asociación DITEC pretende la inclusión, no solo social, sino laboral, de la persona con discapacidad y de la persona de tercera edad. Esa inclusión que muchas veces, cuando llegan a esta altura en la vida, no la encuentran de otra forma. La persona con discapacidad y la persona mayor, la persona, el adulto mayor, como le llaman otras veces, sufre en esta sociedad la discriminación. Y por ello es que hemos formado una comisión donde tratamos de que allí se vuelquen las denuncias y luego elevarlas al instituto o al lugar correspondiente. Música 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 Gracias.